A media luz Te vi desmoronarte en un segundo Te vi entregarte Te vi partirte en mil pedazos Lo hiciste como un milagro más Como un dolor inevitable Que siempre disfrutarás A media luz A media luz Te guías ya Por todo lo que fuiste al mirar Al reflejarte Al verte Claro como el agua en sus pupilas Envidio tu manera de enfrentar Esto que duele Esto que ya no creo soportar Hay algo luminoso en realidad En tu actuar suicida En tu entrega total A media luz A media luz A media luz A media luz Lo hiciste como un milagro más Como un dolor inevitable Que siempre disfrutarás Hay algo luminoso en realidad En tu actuar suicida En tu entrega total Y en tu actuar suicida A media luz A media luz A media luz Hay algo luminoso en realidad En tu actuar suicida Y en tu entrega total Hay algo luminoso en realidad En tu actor suicida Y en tu entrega total Hay algo luminoso en realidad En tu actor suicida Y en tu entrega total Hay algo luminoso en realidad En tu actor suicida Y en tu entrega total A media luz A media luz Te vi desmoronarte Te vi desmoronarte En un segundo Te vi entregarte Te vi partirte Te vi partir de la próxima Y en tu entrega total Y en tu entrega total